¡Hola! Bienvenido al Holoceno. ¿Sabes por casualidad cuántas ampolletas has tenido que cambiar en tu vida? Probablemente muchas, ¿verdad? ¿Qué tal si te dijera que en Estados Unidos hay una ampolleta que ha estado encendida desde el año 1901? La luz centenaria se encuentra en un cuartel de bomberos de Livermore, California, y lleva ya 116 años prendida. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es muy simple. Antes, las cosas casi nunca iban a la basura. Las cosas duraban mucho más tiempo y cuando finalmente se rompían, se llevaban a reparar. Esto se hacía con prácticamente todo. El calzado, la ropa, los servicios, los electrodomésticos, etc. Ahora, en cambio, vivimos en una cultura de lo desechable. No solo nos deshacemos de las cosas cuando se rompen, sino que botamos a la basura productos en perfecto estado que aún son capaces de realizar la función para la que fueron diseñados. Piensa por ejemplo en los cubiertos de plástico. Los tiramos a la basura después de un único uso. Esta cultura de lo desechable está tan naturalizada que ya ni siquiera reparamos las cosas que se rompen, y cuando lo intentamos, descubrimos que el arreglo resulta tan caro o engorroso que no vale la pena y que sale más conveniente comprar el artículo de nuevo. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Uno de los cambios más importantes es la obsolescencia. Obsolescencia es el proceso mediante el cual las cosas dejan de ser útiles y se convierten en obsoletas, es decir, en basura. Esto se ve muy claramente con los computadores y celulares. La tecnología con la que fueron hechos en su momento los modelos más viejos simplemente ya no puede competir con los modelos nuevos. Imagina tratar de usar un computador del año 2000 hoy, o usar las aplicaciones de un smartphone en un teléfono ladrillo. Es imposible. Existe, entonces, una forma de obsolescencia que es comprensible y que se relacione con el recambio tecnológico. Ya en el pasado se daba que algunas tecnologías simplemente eran superadas y se volvían cosa del ayer. Ahora, sin embargo, la rapidez con la que se están dando las innovaciones tecnológicas ha acortado enormemente la vida útil de la mayoría de los productos. Pero volvamos a las ampolletas. La tecnología detrás de ellas no ha cambiado prácticamente nada en un siglo. ¿Por qué entonces las ampolletas modernas se echan a perder tan rápido? Aquí aparece una forma de obsolescencia que no es natural, la llamada obsolescencia programada o planificada. El concepto de obsolescencia programada o planificada no es sino una manera bonita de decir que algo está diseñado para hacer basura. Esto se puede dar de distintas formas. Por ejemplo, que el producto se rompa fácilmente, deje de funcionar después de una cierta cantidad de uso, o se descarte después de ser usado incluso si no se ha roto. Estos son los productos que conocemos como desechables. Existe otra forma de obsolescencia, conocida como obsolescencia percibida. La obsolescencia percibida es aquella que hace que productos perfectamente útiles sean considerados obsoletos por razones meramente estéticas o de marketing. Aquí la moda juega un papel muy importante a la hora de decirnos qué está in y qué está out, qué es socialmente aceptado tener y qué es mejor botar a la basura aunque aún sirva, sea ropa, celulares, incluso autos. Ahora bien, ¿por qué existe la obsolescencia? Es importante destacar que la mayor parte de la obsolescencia no es natural. Ya dijimos que existe un recambio tecnológico que de forma natural hace inútiles ciertas tecnologías, pero éste no explica por qué tantos productos son diseñados para romperse o que haya campañas mediáticas que nos digan que lo que tenemos es basura. La obsolescencia es una parte integral del sistema capitalista. Imagínate cuántas empresas dejarían de funcionar si sólo tuvieras que comprar cualquier cosa una única vez en tu vida. Imagina cuánta gente quedaría sin trabajo si ya no fuera necesario producir ampolletas, refrigeradores, computadores, ropa, etcétera, etcétera. Los economistas de comienzos del siglo pasado fueron abiertos a la hora de hablar de la obsolescencia. Hablaban de ella como la solución para la depresión económica y pregonaban que la supervivencia del modelo económico requería que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales la compra y el uso de bienes, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción de nuestro ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, agoten, reemplacen y desechen a un ritmo cada vez más acelerado. El problema con esta idea es que para poder vender constantemente productos, estos deben ser extremadamente baratos, y para que los precios se ven baratos, existen costos que no son pagados por el comprador. Esto se conoce como externalización de costos, y uno de los ejemplos más evidentes es el deterioro ambiental. Estamos extrayendo valiosísimos recursos de la tierra y destruyendo hábitats completos en el proceso para crear productos que se van directamente a la basura. Obviamente este sistema de producción y consumo no es sostenible en el tiempo, porque es un sistema lineal que depende de recursos que son finitos y que se están agotando. En un próximo video analizaremos con más detalle lo que es el sistema económico lineal y su contraparte, la economía circular. Por mientras, aquí te dejo algunas de las técnicas más utilizadas para forzarte a desechar tus productos y algunos ejemplos para cada una. Número 1. Diseñar productos o partes del producto de manera tal que se rompan fácilmente. ¿A quién no se le ha roto la pantalla del celular? Número 2. Diseñar productos con vida limitada. El termómetro que ves en esta foto, por ejemplo, tiene una batería que no puede ser reemplazada una vez que se agota, lo que significa agotar todo el producto. Número 3. Hacer imposible o muy difícil conseguir piezas de repuesto. Esto lo vemos muy comúnmente con electrodomésticos, computadores y otros artículos tecnológicos. Número 4. Costos muy altos de reparación. Sale más a cuenta comprarse el modelo más nuevo de un iPod que reparar uno viejo. Número 5. Incompatibilidad entre versiones anteriores. Se da mucho con programas y productos informáticos que solo corren con una cierta versión de Microsoft o Apple, por ejemplo. Número 6. Lanzar al mercado un producto incompleto al cual luego se le añaden características que podría haber tenido desde un comienzo. ¿Conocen los juegos de Street Fighter? Con algunos meses de diferencia, el lanzamiento de Street Fighter 4 fue seguido por Street Fighter 4 Arcade Edition y luego Ultra Street Fighter 4, los cuales solo agregaban cambios marginales al juego original. Número 7. Productos que se desgastan rápidamente con el uso. Los teclados de ordenador, por ejemplo, muestran huellas de uso muy rápidamente. Ahora que conoces cómo las empresas te engañan para que sigas comprando y sustentando un modelo insostenible, trata de mirar a tu alrededor y ver cómo estas estrategias te impactan directamente a ti y a tus cercanos y qué puedes hacer para escapar de este círculo vicioso. Gracias por escuchar y ¡Bienvenido al Holoceno!